Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y en un nuevo episodio de este Let's Play de Horizon Zero Dawn Y hoy toca seguir con la historia, con la trama principal, por supuesto, después de ese descubrimiento que hicimos en el anterior episodio De qué es lo que había pasado realmente con la anterior civilización, la civilización de los antiguos Y un poco conocer a esa Elizabeth que se parece mucho a nosotros y de hecho compartimos bastante ADN Así que no sabemos si es nuestra madre, si se viva, si se criogenizó, si qué demonios pasó, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que ir al cementétrico, que es un lugar al que le llaman así por algo, por alguna razón, ¿no? Pero antes de ir para allí, os acordáis que en el anterior episodio os hablé de las pruebas de cazador, ¿vale? Que son 15 pruebas de sol abrasador y demás Y cuando consigues todas, pues puedes ir a la logia, ¿vale? Y reclamar tu recompensa, ¿vale? Y la recompensa son armas, así que supongo o por lo menos espero que esas armas sean un poquito buenas, ¿no? Ya que hay que hacer las 15 pruebas, pues por lo menos para ver si realmente vale la pena o no Así que he hecho todas las pruebas, así que en teoría me tiene que dar todas las armas y veremos si valen la pena Algunos lo sabréis ya, pero por si acaso voy a ver ¿Qué demonios, de qué demonios se trae esto? Dame armas, venga, reclamar recompensa ¿Cómo van esas pruebas? ¿Suficientes marcas para un arma? Pues sí Creo que tengo bastantes ¿Ahora qué? Traes todas las marcas de soles de golpe Serás la envidia de muchos Cosa no muy difícil Claro que no Es un honor otorgarte una onda explosiva Un lanzacuerdas y un arco de guerra de la logia No está mal Felicidades, eres una maestra cazadora No me queda más que animarte Claro que sí Vale, pues ahí lo tenemos Misión completada Que nos va a dar experiencia Por supuesto, eso siempre da experiencia Y por supuesto la recompensa Que son esas cajas de armas Que vamos a abrir ahora mismo O sea, el tema de las cajas Pues nunca me suele ofrecer nada interesante Pero en este caso son armas Que en teoría son buenas Así que una explosiva Obviamente es leged, bueno, legendaria De color morado Que quiere decir que es muy raro, ¿no? Y aquí está el arco de la logia Espero que por lo menos el arco de la logia Sea como el que tengo ahora mismo Pero un poquito más potente A lo mejor No sé Vale El valor es bastante alto Si vendo esto es en plan Me quedo sin ellos para siempre O cómo va el tema O puedo repetir todas las 15 pruebas No sé cómo puede ir el tema Pero bueno Vale El lanzacuerdas ceremonial de la logica De la logica De la logia Fabricado con un metal raro Qué bien Por lo que veo es Igual que siempre Lo que pasa es que tiene Un poquito más de manejo Que el que tengo ahora mismo Que el lanzacuerdas que tengo ahora mismo Este tiene 63 Y con mejoras 3 de manejo Y este tiene 70 Sin mejoras Y tiene 3 huecos Así que Vale Vale El arco de la logia Es de ataque elemental Es decir, eléctrico De hielo Y de corrupción Pensé que iba a ser Con lo que tengo ahora mismo Que es el que El que tiene las flechas Que digamos más Habituales ¿No? Que es este Que son las flechas de fuego Normales de caza Y las reforzadas Pues es un poco Un poco lástima Porque quería usarlo Pero si es solamente Para los ataques elementales Tampoco me interesa Mucho usarlo La onda explosiva Pues tampoco La verdad El lanzacuerdas Es lo único Que sí que me voy a poner Básicamente por el tema De que Oye Pues es útil ¿No? Así que Vamos a ponernoslo Rápidamente Si por favor El lugar del que tenemos aquí Y ya está Vale Realmente la única diferencia Es el tema del manejo Que podemos mejorar así Un poquito rápido Ahora mismo Ya que estamos Pues vamos a mejorar un poquito ¿No? En artesanía Modificar armas Y a ver ¿Dónde estás? Ahí al fondo Vale Perfecto Vamos a subirle el manejo Y la extracción Realmente no creo que se extraigan Muchas cosas con eso Así que Vamos a subirle el manejo A tope Equipamos Equipamos Y bueno Esto tiene un manejo Que no sé si sirve para algo Realmente ¿No? Pero Por ponerle algo ¿No? Un poquito de De cositas por aquí Vale Ya va a echecita A tope Así que vamos directamente A continuar la historia Que nos lleva Ahí está A tomar por saquísimo Al cemento de trigo Madre mía Aquí tengo bastantes pocas Eh Ogueras Así que Va a ser un poco complicado O sea Vamos a tardar un poquito ¿No? Así que vamos a Irnos a esta hoguera Y Aparte de ahí Vamos a coger nuestro Animal de compañía También llamado Agastado O Calopador Lo que nos Lo que nos traiga ¿No? El silbido Que Es que en serio Esta habilidad es muy buena Más que nada Porque puedes llamar siempre A una de estas máquinas Para poder montarte en ella Antes tienes que piratear Bueno piratearla Corromperla Y Primero buscarla ¿No? Porque claro No No puedes montar en cualquier máquina Molaríamos Un montón Montarse en cualquier máquina Eso sí que sería Bastante heavy Pero no No se puede Desgraciadamente Es una lástima Pero igualmente Esta habilidad como ya digo Agradezco muchísimo Haber gastado los puntos en ella Desde hace tiempo Porque me ha Me ha servido Para llegar a sitios Bastante lejanos Bastante rápido Así que muy bien A ver que menos espera En el cementétrico Porque me da un poco de De miedo El asunto del Del nombre ¿No? Es como Cementerio tétrico ¿No? Pero unido Todo en uno Vale Perfecto No va a llevar demasiada vida En plan de tal Supongo que ya habrá Pociones suficientes Si 12 y 9 Vale Está el máximo Prácticamente Vale Pues nada Llamamos al bicho El que venga Viene por allá Vale Un galopador normal Y corriente Me gustan más los astados Este Está como que le han quitado Los cuernos Un poco feo Pero bueno No pasa nada Mil metros A mil pasos Como quieras llamarlo Madre mía A ver si vemos también De paso alguna Hogerita Como esta Perfecto Vamos a ir descubriendo Hogeritas Y eso siempre ayuda Quieres que no Para futuras Aunque bueno Aquí no creo que vuelva Nunca más Porque es una esquina Del mapa Y es como No voy a volver aquí Tranquilo No voy a volver aquí Y a ver si va Para el próximo episodio Bueno No sé si realmente Vale Aquí congrejitos Y toda la pesca Muy bien por ellos Pero ¿Qué habrá adentro? Cosas nazis Nada Tranquila No lleva Vamos a botar ese cerdo Por ahí Vale Vamos a poner El arco Mucho mejor Está un poco lejos Y podríamos atajar Un poco por el medio Pero vamos a seguir Las indicaciones Del camino Más que nada Por Por seguirlas Aunque bueno Con tanta nieve Quien sabe Nada En realidad Sigo el camino Más que nada Para conseguir Alguna que otra hoguerita Y Ya digo Si Bien Perfecto Otra más Hemos descubierto Ya digo Me hace mucha ilusión Desbloquear las hogueritas Porque Lo del viaje rápido Siempre viene bien Para cualquier cosa Otro momento Bueno Por lo que veo aquí Está ya Zona muy nevada Y Realmente no le tengo miedo A nada De lo que me puede encontrar Allí en el cementerio Porque Más que nada Porque Ya voy bastante chetada O sea Soy nivel 36 Prácticamente 37 Hago bastante daño Ya Y tengo Armas de todo tipo Así que tampoco Tengo mucho miedo Ya he derrotado A todos los tipos De maquina Excepto Al Al topo Que es una de las más jodidas Obviamente Pero Ampestad El Que parecen tirándose Los rex también Que no me acuerdo El nombre Pues Toditos Toditos A ver amigos Lo siento Tenía la necesidad De quitarte La lombra De la espalda Lo siento Vale Aquí ya empieza a haber enemigos O es un aliado Este es un aliado Pero Hostia Cuantos enemigos hay ahí Escondidos Lol Que cojones Pues vale No, no, no No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Mira para otro lado Venga Hombre Si te quedas quieto Pues Guay Venga Te lo Eh Pero ¿Qué pasa es de mí? Jopro Bueno, bueno, bueno Se juntan aquí las máquinas Se junta todo Si Ya casi me tenías Adiós 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 Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Por hacer es un normal La maquinita de mierda Venga Hombre Venga Ahora Venga A chupar un Una lápida Realmente el peligro de este juego No son las máquinas más grandes El problema de este juego Es que te vengan muchos enemigos Al mismo tiempo Ese es el verdadero problema Realmente Porque luego Las máquinas grandes Quieres que no Pues más o menos La vas controlando En plan Sin peligro Pero cuando te vienen Muchas máquinas Al mismo tiempo Es como que Solo puedes atender A una a la vez ¿No? O eso O pones trampas De estas explosivas De que pones dos puntos Y explota Cuando pasa alguien por ahí Pero tampoco Tampoco me gustan ¿No? Son como Un poco Cheto Una flor de estas Coleccionables ¿Qué artefactos tan extraños? Sí, ¿no? Vamos a guardar aquí La partida rápidamente Y no estamos demasiado lejos Pero igualmente Voy a pillar otra vez El Buah Nunca había entrado En el hielo, tío Qué guapo Está bien A ver Venga Amigo Tenemos que irnos No, por ahí no Por otro lado Vale Tira, 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 tira Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tengo que dar un ratito Un vigía de estos maricones Se pasan la vida mirando No detecto focos En esa ubicación No tendría que ser Nada de lo que no puedas Ocuparte sola Continúa Sí, ¿no? Hostia, que no lo vi este A ver Que tienes el ojo Chungo, tía Vale, perfecto Bueno, ahora llevamos a Patita Vale Y al opador Puedes volver a tu A tu hogar Gracias por Vale, está Está KO Lo siento Gracias por tener ahí A los vigías Que estaban ahí a la entrada ¿Esto es un tanque? ¿O algo por el estilo? Sí, es un tanque ahí Súper Futurista Pero mola un huevo Mola un auténtico huevo, tío Y si estos son los restos de De lo que acabó con la civilización Bueno No acabó realmente Con la civilización O sea Con la civilización sí Pero no con la raza humana Vamos Pero mete miedo Realmente mete miedo Mete mucho miedo Bueno Tendría que meterme por ahí Y tal, ¿no? Pero Ah, sí Voy a meterme por ahí Iba a decir Voy a investigar un poco por aquí Pero tampoco me voy a A molestar demasiado Ah, qué arañazos También están dentro Vale No pasa nada Está todo controlado Hola No llames a nadie Que no hace falta llamar a nadie Bueno, aquí Creo que hay muchos archivos de audio Así que en algún momento Los tendré que recoger Quiero pasarme el 100% del juego Eso es más que obvio Pero Eso No creo que lo hagan En En let's play Una vez que acabe la historia A lo mejor pues hago un último episodio En plan Bueno, no No haré un último episodio Haré un vídeo Una vídeo review De qué es lo que me parece De los juegos Si realmente vale la pena o no Etcétera, etcétera ¿Sabes? Ese tipo de cosas Que realmente Realmente es lo que quería hacer Desde el principio No tenía pensado Realmente hacer un let's play Porque no me veía capaz ¿No? O sea, de De hacer De entrenar a la gente ¿No? Por decirlo así Entonces Vale ¿Por qué no me deja hacer nada con esto? Ha estado muerto Vale, gracias Gracias por informarme Que este cuerpo está muerto ¿Eh? Ah, vale Que estamos aquí Venga, hombre Se acabó Os juro Os juro que Que no los vi Os juro que no los vi Pero no pasará Porque eran malísimos No vieron en nada Aquí, amigos Hay otra célula de la energía Para ese traje De la inmortalidad Realmente no sé dónde está Porque tampoco me he puesto A mirar los tutoriales a fondo Solo he mirado Digamos, las zonas O las misiones En las que se pueden Coger Más que nada Para no pasarnos ¿No es eso? Que al principio del let's play La primera pieza que cogí Os dije Buah, hay que cogerla aquí Porque si no, no se puede Se puede volver Después Pero va a ser que Es mejor hacerle la misión Directamente Y ya está Así que No es verdad Uf No se puede escogar uno por aquí O puedes tirarte así A lo Ah, vale Es que Aparece muy mal el mensaje Y es como A veces no llega No es suficiente ¿Sabes? Y da miedo Vale ¿Qué cojones? ¿Te puedes descolgar por ahí? No, tampoco Ah, vale Ahí está Es que yo Jolín Si lo puedo bajar Normal Aún menos esto Vale Es que Veo muy poco Está muy oscuro esto Pero esto a mí me da un poco De mal rol El albergue Qué buena esa Vale Es un poco lioso Este lugar Por lo que veo ¿Qué era este lugar? Pues No sé Cuanto lo siento Bueno Y archivos De 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 Información Y coleccionables Aquí hay un Un rato De ellos Madre mía Pero aquí es por donde venimos ¿No? Por donde caímos Sí, perfecto Vale Es para ubicarme un poco Porque este sitio es un poco laberíntico Es como que es todo un poco igual Y ya digo Quiero ir a recoger Vale, sí, lo recogí Quiero recoger la pieza de De La pieza de energía esta Los muebles Los muebles Los muebles eran de metal Y con eso estaban cómodos Era el mundo metálico Supongo que era la costumbre Bueno Costumbre o no Siempre son cómodos Cabo Sarai Vale Cacique Cacique Se va a dar de diferente manera Pero sí Más o menos Por ahí va la cosa Vale, voy a hacer una cosa Voy a volver otra vez Por donde vine Porque Aunque tenía miedo De tirarme por ahí En plan a lo bestia Pues Creo que había una Una zona por la que podía ir Bueno, podía No sé si tirarme O si puedo caerme Sin morirme O algo por el estilo Porque ahí puedo saltar Pero es que me da un poco de miedo Porque la caída No es que sea muy... Y supongo que ahí llegará igual Así que bueno Lo voy a dejar aquí Vale, vamos a ir Por donde nos dicen Que es por aquí Y tirarme por aquí A ver, enganchate Enganchate No te enganches Ahora LOL Venga ¿Por qué no? Está bien Vale, pero vamos a volver a hacer nuestros pasos Porque quiero Esa maldita pieza A ver, por aquí no puedo ir Cago en la leche Vale, podéis la misión Pero yo quiero Coger la pieza Pensé que iba Moverse por el Saliente ¿No? Sin caerse Pero vale No, no Es algo que he comprobado Mucho en este juego Que no hay ningún tipo De protección Ni nada por el estilo Para evitar que te caigas Por los salientes De forma absurda Como he hecho yo ¿No? O sea, viene aquí Una persona que no sabe jugar Al juego ni de broma Y se parte la crisma Muy fácilmente Porque yo quería andar Por aquí Por encima de esto Pero es que no sé Ahora, ahora Es que antes no se ponía así Antes directamente Cogió y se piró Por abajo Y ya está No había visto una de estas cosas Desde que era pequeña Información útil Sí, ¿no? Vale Eh, para arriba Para abajo Vale Esto no hace falta Ser un genio, ¿no? Logística Derecha Vale Vale Me he saltado Digamos, el sitio Que tenía que haber ido En el cual Se supone que Me tendría que decir Que no hay corriente ¿No? Para poder entrar Que es esta puerta Que está cerrada Pero Claro, sí Ya la he restablecido Bueno, eso es solo uno O sea Hay tres niveles Pues obviamente Tengo que restablecer En los tres niveles Vale Vamos a hacerlo De forma correcta, ¿no? Siguiendo el protocolo Disciplinario De no tirarse Hacia abajo A lo gonzo Vale Haciendo estas cositas Vale Perfecto A ver Analiza ahí Faro Eh Vale Eh Cojones No me dices mucho Faro Ni puta idea Sinceramente Hostias No, no Fuera coña O sea Que no sé Cómo va esto Error detectado Consultora técnico De geotérmica What the fuck Vale No sé Esto no sé No sé cómo se resuelve Este puzzle, la verdad Vale Es así El pájaro Al norte En verano A este En primavera Al oeste En otoño Y al sur En invierno No esperabas Poesía natural De Mike Arriba Derecha Izquierda Oye, no Este no Es izquierda Vale, vale, vale Coño Es que decía yo Coño Esto no sé Cómo hacerlo Pero vale Si nos da indicaciones Un archivo de audio Pues bien Segundo Es raro Que en uno de estos archivos Coleccionables Te expliquen Lo que tienes que hacer Es un poco Extraño Eh Dice algo del cifrado No, vale Entonces nos tiene que dar Directamente la Comprobación Vale Arriba Arriba Abajo Abajo Vale Perfecto Que gente más maja En lugar de poner Un interruptor De on-off Hace todo este percal Es la risa Máxima Uy Para ahí si me caigo No vuelvo a subir En la vida Eso te lo por seguro Y por aquí No hay otra Forma No Esto es a lo que me refería Que No hace ningún Movimiento en plan Me voy a caer No, no No te avisa Ni nada Por el estilo Vengo de Uncharted Que en Uncharted Pues se nota un montón Que Jolín Incluso si te caes Sin querer Si no vas muy a saco Pues se agarra Al resbalo Al caerse por el borde Pero esta no Esta Bueno Da igual Eh Ha sido Ha sido aposta ¿Sabes? Para llegar antes de aquí No es coña Obviamente Ha sido sin querer Pero Igualmente Quiero la célula de energía No sé si se va a abrir aquí Es que no sé dónde está A ver si es la Putada Ah, vale ¿Qué es esta? Vale Perfecto Vale, o sea que Realmente esta pieza Está aquí En mitad de la misión O sea Tienes que cogerla Así o sí Vale Está guay Eso seguro Ellos no buscan Respuestas Solo armas Vale Pues Vamos a matarlos Tranquilamente Plácidamente Vamos a El primero Aquel que está Un poco más empanado ¿Qué? Me has visto ¿No? Venga Uy Mierda He fallado ahí Ups Bueno Me ha visto Un poco mal Venga Acercaos Sí Máquina A ver Hostia No es verdad Que está dispara Mierda No pasa nada No pasa nada Ah Que puede subir por aquí Mierda Esto no No he contado con ello Vamos a estrenar esta mierda Del cascabel Que nunca la he usado Bueno Quita muy poco Quita muy poco Quita muy poco Buah Dejemos que corrupito aquí Quita muy poco Pero es bastante bueno para Ahora tengo la mierda esta Tío Vamos a ver Que la olvida Que si no Nos morimos Vale Vamos a ver Las flechitas De las buenas De las que quitan bastante Opa ¿Dónde vas tú? Bueno Tengo entendido Que este arma es mejor Para los humanos O sea Que en teoría Hola Que me ha dejado contra la pared Que no puedo moverme Que no puedo moverme Que no puedo ni escapar Tío Ahora Ostra macho Es que Ni saltando Ni dándole al círculo Ni nada Madre mía Tío Tal cual Entre las En lugar de ser Entre la espada y la pared Entre el Mongolo y la pared ¿Sabes? Bueno Este arma es un poco basura Prefiero mi arco Que es un Una flecha de la cabeza Y está muerto ¿Sabes? Esto será bueno Para quien le guste Pero para mí No me No me gusta mucho ¿Qué haces con esto aquí? Hijo puta Que tonto eres A dormir un ratito Campeón Que eres un campeón No en serio No me gusta nada Este arma Además consume munición A lo bestia A ver Que a lo mejor soy yo Que soy muy malo Aquí usándola Pero que puede ser Que no Vale Vamos a intentar Llevar esto Cerquita De la siguiente zona Para poder usarla Contra los enemigos A ver Aquí hay algo interesante Ah, vale Que esto es un arma distinta Este no lo había visto Esto es como Una ligera Potentita Vale Eh, no Pues tengo que saltar Así que no me sirve para nada Vale Pues muy mal La próxima vez y tal Vale Ahí te has agarrado bien Al saliente Si me gusta Eso es un saliente ¿Verdad? Si Ya Que da miedo Porque no sé Si se va a agrenchar bien O no ¿Sabes? Da un poco de miedo De hecho Del cementerio este Lo que más Lo que hace peor daño En este sitio No son las máquinas Ni los enemigos Sino Caerse ¿Sabes? Por los precipicios Es un poco triste Pero es la verdad Bueno Aquí supongo que habrá Buah 20.000 archivos Madre mía Chaval Lo ideal sería Cojarlos todos ahora Y escucharlos Cuando acabe la historia Para que diga Oh mira Pues aquí me lo estaban Explicando Y pase del tema ¿Sabes? Pero tampoco me voy a Poneros a escuchar Ahora mismo Vale Aquí hay otra zona Para poner la manita Pero antes Vamos a leer Ese archivo Perfecto Y allí parece Que hay Un suministro Si Con un montón De cosas Madre mía Que por cierto Voy a dejar esto Encima de la Poción Porque tengo Un montón de pociones Y encima Me están dando más Y no la estoy usando Y en lugar de eso Estoy usando Las hierbas Que es como La última opción Debería ser La última opción ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo El planeta Tierra Aloy No es plano con crías ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses La sombra sobre la luna Es curvada Nuestro mundo Entonces es un globo Y se ve así Desde lejos Ya hablaremos De eso Me ha deducido A sola Ojito Los robots De Faro Se propagaban Por el mundo Mientras lo devoraban Todo De alguna manera Elizabeth consiguió Detenerlos Antes de que fuera tarde Pero ¿Cómo? ¿Quién sabe? Vale Ahora este está abierto Hay mucha plantita Hay mucha poción Me huele a jefe Me huele a jefe Y más suministros Venga Uf Esto me huele a jefe Mucho Me huele mucho a jefe Final La big máquina macho Guay mía Este tenía que ser El final boss Del juego Madre mía Chaval A ver si va a ser El jefe final De verdad Un portador Del miedo Esto Es una mierda Tío Pues lo han despertado Te quedas Creo que la gilipoll Pero Pero si lo han despertado Otro copas Y este se puede mover Portador Ah vale Este se puede mover Vale Esto es otra cosita No pasa nada Estoy aquí preparado para todo Primero como siempre Como el anterior Que nos encontramos Vamos a matar A los Paisanos estos Porque Quieres que no Pueden dar bastante Por saco Así que Me ha visto En serio Pero como me ha visto Tío Vale Se me lo ha matado Pero ahora si Oh dios Que fallo Vale Va Ostras Me cago en la leche Que me destruye Me destruye la Y lo que hago aquí Vale Este sitio No está pesado para mi Vale Pociones Pociones A saco Pociones A saco Dicho Madre mía Vaya cagada No No pensaba Que eso Se podía destruir Ah Que se destruye todo Vale O sea Eso también se destruye Se destruye todo Tío Dile adiós Dile adiós Dile bye Dile bye Dile adiós Vamos a dar una cosa Ah es verdad Que no tengo La mierda Este Como tengo la mierda Esta No tengo Las granadas Estas Me han cortado La onda Shit A ver Si me deja un momento En paz Por favor Quiero matar a los humanos Uff Me quita una mierda Esto tío Tengo que estar cerca Así Así Acércate Así me deja A ver Máquina A donde ibas A donde ibas A donde ibas Tontrafilla Vale Ahora Es momento De cambiarnos de arma Bueno No es en serio Ya Venga Primero Lo analizamos Vale Ya hemos pillado El Punto débil Ese Ah es verdad Que esto no lo quitaba Las partes Es verdad No es como si fuera Una máquina normal Hay que quitárselas A mano Por decirlo así No pasa nada Vale No se le quita Vale Estamos en problemas Vámonos de aquí Vámonos a otra cobertura Que resista un poquito más Vale Perfecto Y desde la tranquilidad De mi casa Otra pieza Creo que voy a ponerlo En fuego A ver si es débil Al fuego Bueno Poco a poco Se va subiendo esto Vale Y ahora que está en fuego Es cuando le quito más Y es cuando le puedo hacer más daño No se si en el centro Ahí le quito más 85 85 Si si Ese sitio mola Ese sitio mola Vale Fuera La torretita Oh Espérate Que se le ha soltado El chisme ese Espérate Que piloto Mejor Si señor Este para mi Portador de la muerte WTF Venga A chuparla por ahí Venga El fruto débil ahí Esto es muerte Chaval Ala Ya está Tan simple y tan sencillo Bueno Pero tenían Almas nucleares Tenían una Kalashnikov Que no iban con un puto arco Como tú Amiga ¿Sabes? Esa es la diferencia Uuuu Este botín me mola Lente de portador de la muerte Esto tiene que vender Bueno Y eso que es raro Solo Yo pondría Hiper raro Porque estas máquinas No te las encuentras por ahí Por la partida Solo te las encuentras en misiones Me encanta cuando están Totalmente muertos Y se le mueven las tripas Vale Perfecto Vamos a reponer por aquí Pues obviamente El sentido gamer No falla Cuando hay tanta Cosa de salud Obviamente va a haber un boss Eso nunca falla En este caso Pues casi la cago Porque No sabía que podía destruirme La plataforma sobre la que estaba Eso me ha sorprendido Que a ver Tiene sentido Por el tema de que Si no sería muy fácil No te quedas ahí arriba Y matas a todo dios Tranquilamente Y pista ¿No? Pero Oye Está bien Es algo que no sabía Y que me ha molado Vale A ver Por aquí va a haber un montón de plantitas Para recuperar vidas Es polladas Pero no creo que haya nada interesante Ni importante más A ver Algún suministro por ahí Más extra Como este Pero no creo que haya Gran cosa más Así que vamos a Seguir tirando Sala de guerra Vamos allá Entiendo Eso me parece mucho Al sitio En el que vinimos Cuando Cuando empezó la partida Bueno, cuando empezó la partida Cuando empezó el La historia, ¿no? Se parece mucho, de hecho Obviamente no es el mismo sitio Porque estamos a tomar por culo Del sitio original Pero Muy clavado Muy clavado Bueno, esto ya no Obviamente Y hay que poner ahí la mano Como siempre ¿Va que hay aquí? Así por curiosidad Nada interesante A ver Proyector holográfico Muéstrame algo interesante Ponme ahí porno Gracias Gracias doctora Sobek Puede sentarse ¿Cómo? ¿Le da las gracias Después de lo que ha dicho? General La doctora Sobek Ha aclarado la situación Y nos ha brindado una opción Deberíamos agradecerlo Solo quería Cielo santo ¿Tratamos este asunto Confidencialmente? No hay ningún asunto Que tratar Han visto los datos Ahora Faro Pagará la cuenta Pero su dinero No comprará El tiempo necesario Para completar Siro Dome Eso Solo puede Pagarse con sangre Venga ya Si mejoramos la flota Y logramos forzar Los códigos No me ha escuchado Esta vez No pueden contar Con robots A la hora de piratear Este enjambre rebelde Es un depredador alfa Cualquier cosa automática Que lancen contra él Estará bajo su control ¿Y esto qué? Estaríamos enviando A civiles al matadero Comandantes Este enemigo Se reproduce A un ritmo mayor Que lo que podemos matar Y además Se alimenta De biomasa Solo nos queda Siro Dome ¿Qué será Siro Dome? Entonces le damos Un cañón de riel A cada civil Capaz de portar uno Les mostramos el gatillo Y los mandamos al frente ¿Es un arma balística? Dándoles algo Por lo que luchar Siro Dome ¿Pero qué es Siro Dome? Tío El programa secreto De superar más Que nos salvará Vale Siempre y cuando Siempre y cuando Contengan al enjambre Lo suficiente Como para que Sobe Que su equipo Lo complete El archivo Que les envío Contiene el plan Para la operación Victoria Imperecedera ¿Un plan? Esto es un crimen De guerra No es agradable Pues me voy Hasta luego Presidente de Estados Unidos ¿Qué es eso? What the fuck Realmente Me da mucho miedo Porque realmente No sé ¿Qué es lo que puede ser Siro Dome? Porque lo ponen ahí Como si fuera Un arma de destrucción Masiva Que puede acabar Con todo el mundo Que realmente Acabó con todo el mundo ¿No? Con la civilización Y demás Pero Joder ¿Qué puede ser? Te mantienen aquí en vilo Sin decirte ¿Qué cojones es? Y luego será La chorrada máxima Más absurda En el universo La buena noticia Es que he localizado La base Al revisar mis datos ¿Y la mala? Está justo debajo De la ciudadela En el palacio De ocaso La capital De los sombríos No es el mejor lugar El palacio Está lleno De agentes de Eclipse Muchos son altos cargos Y todos Llevan focos Si ellos te ven Hades también lo hará Emitirá otra orden Y esta vez Todo el ejército Carja sombrío Caerá sobre ti Eso será muy heavy Pues Inutiliza sus focos Lo has hecho antes No es tan sencillo Hay demasiados En el mismo lugar Cada uno Se comunica con el otro Y de vuelta a Hades Así conforman una red ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña Enorme e invisible Que se extiende Por todo el mundo Y conecta los focos Permitiendo descomunicarse A larga distancia De forma instantánea Sabe demasiado ¿No? De acuerdo Sabes demasiado tú Me da ¿Qué clase de super arma Preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas Pero el mundo Que conocía Su civilización Llegó a su fin Confío en que Ahora ¿Cómo voy a bajar Desde aquí? Va a ser un trayecto Muy movidito LOL ¿Qué pasada tío? Fíjate la sombra De las nubes Tío Impresionante Bueno Obviamente las nubes Estas son un poco cutres Pero es acojonante Tío Es acojonante Las vistas que hay Y lo infinito Que está todo Tío Aquí es para sacarse Una foto Tío Es para sacarse Una foto Aquí Con este super modo Foto que tienes Está un poquito Sobre expuesto Básicamente porque Recuerda los ajustes Anteriores Aquí en teoría Sería cero Aquí está Madre mía tío Es una auténtica animalada Esto para hacer fotos Es Fíjate Fíjate Es que voy a hacer La foto de la miniatura De este vídeo Tío Va a ser esta Además Epa A ver si cojo El punto exacto Ahí Ahí Perfecto Ahí Captura Así hago ya La miniatura De este episodio Porque Madre mía Bueno Si quiere guardarla Claro No estoy escuchando El sonidito De la play De Miniatura guardada Voy a darle otra vez Por si acaso Bueno No oigo el sonidito Pero es Ahora sí Vale Perfecto Madre mía Y encima Bajar por aquí Madre mía Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que la cabeza es un poco bestia Amiga Madre mía Qué pasada Tío Lo que me pregunto Es que es esta super máquina Tan gigante Con los brazos tan Malditos largos O sea Es muy heavy Esto sí que es un jefe final Lo demás no te dirías Por eso digo que Me hubiera molado bastante Que este fuera el jefe final De verdad Ups Creo que aquí Es mejor subir No me voy a dejar subir Pues a ver Voy a saltar Voy a cruzar los dedos Que no se agarra Bueno No pasa nada No pasa nada Aquí no ha pasado nada Señores No pasa nada Menos mal que se guarda Automáticamente la partida Uff Menos mal No pero en serio Es bestial O sea La habitación Es que me sigue flipando O sea Lo digo en cada episodio Prácticamente Porque es que es verdad Es que me Me ponen los pelos de punta Tío O sea Ya te digo Va a ser un trayecto Ahora voy a hacerlo bien Voy a seguir Las indicaciones Que me ponen en pantalla Del marcador Y demás Y espero no resbalar Ni caerme así Bueno Tampoco te puedes hacer daño Caer en el taxi Mujer Madre mía Estás hecha de plastilina Vale Aquí es donde tengo que bajar O no Si no Aquí dejarme caer Pero es una caída muy heavy ¿No? Vale Quizás a lo mejor No hace falta bajar por aquí ¿No? Y se puede bajar normal Pero yo en este caso Voy a utilizar el viaje rápido Porque si no Tengo que hacer todo este recorrido Andando Y como que Es un poquito Es que es de punta a punta Del mapa ¿Sabes? Y el mapa es bastante grande O sea Ya andando Tardaría Yo creo que tardaría En ir andando Desde ese punto Hasta allá Tardaría como media hora O así por lo menos Y Yendo encima de un astado O de un galopador A lo mejor 12 minutos O 15 A lo mejor Podría ser tranquilamente Vale Vale pues Creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que ha sido Un episodio bastante interesante También Seguimos descubriendo Más de la historia Sabemos que Que esta base militar Que es la Que realmente Lo llaman El El Cemetet Cemetetrico Madre mía Es que es un nombre Muy heavy Era básicamente Una base Una de las bases militares Donde se Se reunió La señora Elizabeth Con Los mandatarios O los Digamos Los responsables Para acordar Que se realizase Ese proyecto Zero Dawn Que todavía no sabemos Que es Y mientras Elizabeth Se iba a desarrollarlo Ese proyecto Zero Dawn Pues iban a dar armas A los civiles Para protegerse Y demás Está interesante El asunto Y Nos hemos encontrado Con ese boss Vale Que realmente Ha sido bastante fácil No se si por las armas O por el nivel O por qué Pero vamos Bastante avanzaditos Así que Nada Ya digo Hemos llegado hasta aquí Este episodio Voy a utilizar las habilidades Para acabar aquí Vale Básicamente Es que realmente Me da igual Porque ahora ya no hay ninguna Que me interese Ya tengo todas las que Realmente me hacen falta Pero si tengo que decidir Pues ahora como me Es a enfrentar Contra los sombríos Y demás Pues entonces Y contra los eclipses Perdón No se si dije sombrís O eclipses No se Bueno Supongo que mejor Me vendrán estas habilidades De contra humanos Y demás Golpe desde el cielo Y demás Vale Y golpe desde abajo Supongo que me vendrán Un poquito mejor O el ataque potente Este también puede ser interesante Así que Nada Lo dejamos aquí chicos Hasta el próximo episodio Ya digo Vamos a ver Que pasa Ahí debajo En esa base Que está justo debajo Del Digamos El centro de mando De esta gente De los malos Así que Veremos que pasa Nada más Espero que os haya gustado este episodio Dejad un like si así ha sido Y nos vemos en el siguiente episodio De Horizon Zero Dawn Chao ¡Suscríbete al canal!